En esta hora vamos a estar revisando los efectos secundarios del dobesilato de calcio. El dobesilato de calcio es un medicamento que está hecho para regular las funciones de los capilares sanguíneos. Este medicamento dobesilato de calcio es un agente estabilizador del endotelio capilar. Esto significa que es un estabilizador del revestimiento interno de los vasos capilares. Probablemente a través de su efecto inhibidor sobre el factor de crecimiento celular. La actividad biológica de este medicamento está relacionada con la liberación de un componente dilatador de los vasos sanguíneos, que también es conocido como óxido nítrico. Este óxido nítrico ayuda a mejorar las alteraciones microcirculatorias. Este medicamento está indicado para tratar las alteraciones oculares que son causadas por la diabetes, tal como la retinopatía diabética no proliferativa. También se usa para la prevención secundaria y la estabilización de la progresión de la retinopatía diabética no proliferativa, que sea leve o que sea moderada. Este medicamento también se usa para el tratamiento sintomático de las várices en las piernas. Al igual que la mayoría de los medicamentos, el dobesilato de calcio también podría tener efectos adversos, aunque no todas las personas sufran estos efectos. Entre los efectos secundarios gastrointestinales se incluyen el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y la diarrea. Entre los efectos secundarios neurológicos están incluido el dolor de cabeza. Y entre los efectos secundarios musculoesqueléticos se incluyen el dolor articular. Que también es conocido como astralgias. Y también se incluye el dolor muscular, que es conocido como mialgias. Entre los efectos secundarios hepatobiliares, es decir, que tienen referencia al hígado, se incluyen el aumento de las enzimas hepáticas. Tales como la enzima alanine-aminotransferasa. Entre los efectos secundarios que son poco frecuentes se incluyen la fiebre, escalofríos, cansancio, fatiga, que también se puede conocer como astenia. También tiene reacciones de hipersensibilidad, tales como erupciones cutáneas, dermatitis alérgica, picor, urticaria y angioedema. Si usted es alérgico o hipersensible a este principio activo, o a cualquiera de los demás componentes de la especialidad farmacéutica que le han recetado. Si usted cree que puede ser alérgico, entonces debe consultar con su médico. Recuerde que antes de iniciar el tratamiento con el dobesilato de calcio, usted debe informar a su médico si es que padece de insuficiencia renal. Ya que puede requerir algunos ajustes en las dosis, especialmente si es grave y usted necesita de diálisis. Si usted tiene algún tipo o signo de infección, tales como fiebre, inflamación de la mucosa a nivel del paladar, si tiene infecciones en las amígdalas o en la lengua, en estos casos es recomendable suspender el tratamiento. Es posible que su médico considere entonces necesario realizar un análisis de sangre. Si usted padece una insuficiencia hepática, ya que puede necesitar entonces un ajuste de la dosis del medicamento. Actualmente no se conocen interacciones del dobesilato de calcio con otros medicamentos. Sin embargo, dado su probable mecanismo de acción, debe administrarse con mucha precaución cuando se usa junto con los siguientes medicamentos. Cuando se usa con agentes antiagregantes, tales como ácido acetilsalicílico, dipiridomal, ticlopidinina. También cuando se usa con anticoagulantes orales y o sistémicos, tales como la heparina. También es necesario tener precaución cuando se usa con los antiinflamatorios no esteroides. Es muy recomendable tomar este medicamento después de las comidas. Usted debe saber que este medicamento no debe administrarse durante el embarazo. Si usted es mujer y está embarazada, o piensa que puede estar embarazada, o está intentando quedar embarazada, entonces lo más lógico deberá suspender el tratamiento e informar a su médico de inmediato. Su médico seguramente le orientará acerca de la conveniencia de suspender el tratamiento o tal vez interrumpir la lactancia materna. Tampoco es de esperar que el dobesilato de calcio influya sobre la capacidad para conducir o para manejar maquinarias potencialmente peligrosas. Ahora quiero agradecerle por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del dobesilato de calcio. Para finalizar, lo único que me queda es desearle muchas bendiciones para su vida. Y seguramente nos volveremos a encontrar en algún próximo video. Hasta luego.